¡Gracias! 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 Significa la venida del Espíritu, pedimos que el Espíritu venga, que el Espíritu Santo venga sobre ellos, sobre cada uno de ellos, para darles fuerza y para darles ánimo. Mientras tanto, vamos cantando el número 7. 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 La fuerza para vencer el dolor, la fuerza que necesitamos para unirnos a Jesús que también sufrió por nosotros, pero que su dolor nos ha salvado. Vamos, mientras tanto, vamos cantando el número 6. Mientras tanto, vamos cantando el número 7. 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 Mientras tanto, vamos cantando el número 8. Soy los amigos de Cristo, que soy yo, la verdad, que te doy la verdad. Soy el hombre de la verdad, tu vida morirá. Soy los amigos de Cristo, que soy yo, la verdad, que soy yo, la verdad, que soy yo, la verdad, que soy yo. Soy los amigos de Cristo, que soy yo, la verdad, que soy yo, la verdad, que soy yo. Soy los amigos de Cristo, 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 que soy yo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y en el pan de la unidad Cristo, danos tú la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No permitas que caigamos en tentación Oh Señor, ten piedad del mundo Que el Señor esté siempre con todos nosotros Cordero de Nido No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor Nada soy No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Nada soy Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada 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 Si me falta el amor No me sirve de nada No me sirve de nada Si me falta el amor No me sirve de nada No me sirve de nada ¡Gracias! 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 Este vestido se quedó bien, todos estuvo hoy aquí nadie porque hoy está malísimos. ¿Esta es de P.M.? P.M. P.M. No te pongas de perfil, ponte de perfil. Mi niña, míralo ahí. Está cargada. Mi niña. Hola, Cintín. ¿Qué es eso? Ah, verdad. El rojo de Raya. No. ¿Quién? Está haciendo frío. está anche su Isley resort. Ya dije. No hubiera dificil. ¿Qué es eso? Ayer oché. Muchas gracias. Haống. Un placer. Ya está mucho el uno. Es un placer. ¿Y a mí? ¿Qué pasa? stylish Gracias. 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 Hagan! оды流 Неボ nervи Pero de ahí pasó! Quién me pasó, mira, mira, ahora sí, verdad? Oye, ¿qué es lo que está pasando? Ya estoy pasando. ¡Sí tiene que bañarse mujer! no, esta os estaba aquí. ¿Y ahora? ¡Ay si hay tiempo que viva sin esto! ¿Ahora cómo llega a la casa? Ya estoy una putada. Rosa, desde luego te pasa. A mí también lo hicieron. ¡Cinta de nuevo a ella! Vámonos, cámaras. ¡No hay el teléfono! ¡Edur! 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 ¡Tí está aquí en el privado! ¡Ven acá! ¡Déjalo que lo tengo yo! ¡Toma! ¡Van sacando los huevos por relación! Imagina, ¿vamos a recoger esta noche? ¡Toma! ¿Viste, la vamos a ver después? ¿La vamos a ver? ¿Sí? No, pero con la paja no es sin paja como es más sexy. Espérate, Rosadelle. ¡Ahí! ¡Braquito! ¡No me he probado que se leen! ¡No me he probado que se leen! ¡Ay, Rosita! ¡A mí no me provoca que se leen! ¡Yo estoy muy decidida! ¡Ah, perdíate, dispuesta! ¡No, la vega, que se te vean las paja! ¡Se me ve! ¡Sí, ¿sabe? ¡Ahora sí! ¡Mirí así otra vez en televisión! ¡La cámara que tiene el piloto rojo! ¿Y en qué trabajaste? ¿En cine de medianoche? ¿Esta es la hora? ¡Ya no me acuerdo dónde lo leí! ¡Ya, exacto está! ¡Mira! 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 ¡Mira, tío! ¡Pero tira, tío! ¡Perdón! ¡No es cine de la luna! ¡Rosa, Rosita, por favor! ¡Rosa, por favor! ¡Rosa! 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 ¡Ah! A ver, a ver, a ver, te enseña las piernas! ¡Venga, Rosa! ¡Enseña las piernas! ¡Enseña las piernas! ¡A ver si quieren arco, coño! ¡Coy, la verdadera es mucho así! ¡Uy! Estoy pasando. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé si es un caldo de mierda. Esas palabras. ¡Eduardo! ¿Puede ser lleno de las frutas? ¿Puede ser lleno de las frutas? ¡Eduardo! Yo voy a sacar unas fuertes frutas que me dejas atorrones. No, no, no. Me da calor, pero no esas. No se me ve. ¿Por qué me abanica a mí? ¡Abanica al novio! ¡Besú! Esos son caldos de estos grados. ¡A ver, un besito! ¡Tienen las frutas! ¡Están rasgadas las dos! ¡Están rasgadas! ¡La mata! ¿Qué fue? ¡La canta, tío! ¡Cómo la pierna! ¡Ay, tú! ¡Tengan! ¡A ver, un besito! ¡No, no, no! ¡La juventud! ¡La juventud! ¡La planta, la plata! ¡A duda! ¡El padre! ¡Ha llevado el padre! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡A la vuelta! ¡Cuidado! La montaña, al que fuera, al cual fuera, al cual en el litor, al que fuera, al cual fuera. Hasta llegar a la tierra, que andando el caminante, que la luta no cerraba, sin pasar a la heredota, llegando a mi chelicuada. Que lo encuestaba en este niño, con la divina de amor, salve de otro destino, cantando a su creador. Buenas noches a todos y a todas. Dar la bienvenida a las personas que se han congregado esta noche en la Plaza de San Miguel para escuchar el pregón de la fiesta del año 2000, la fiesta del último año del siglo, porque entendemos que con esto estamos apoyando la labor que se viene haciendo y estamos además participando activamente en la fiesta. Agradecer también a la profesión por el público que nos ha acompañado por ese tema maravilloso que recuerda a nuestro pueblo con sus encantos y sus dificultades. Estamos, como ustedes saben, en un pueblo que día a día está luchando por su futuro. Un pueblo que se ha marcado las metas y que poco a poco las va alcanzando. El trabajo de muchas mujeres y de muchos hombres de este pueblo está consiguiendo que le demos la vuelta en la realidad heredada y que poco a poco se va transformando en un espacio más rato donde vivir con mejores condiciones de vida para todos y para todas. En ese marco de trabajo constante que hemos tenido también en el ayuntamiento acompañando el esfuerzo de los vecinos y la vecina, hemos iniciado un proyecto que es el Centro Ocupacional de Discapacitados del Municipio. unido a un nuevo proyecto que se pone en marcha que es el proyecto Horizon Vivaldo que pretende buscar soluciones alternativas para los problemas que padecen las personas con discapacidades de nuestro pueblo. La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades para todas las personas que vivimos en el pueblo, incluidos, discapacitados, tiene que ser una realidad que todos sintamos y en la que todos trabajemos. No es posible vivir en un pueblo con futuro, no somos capaces de integrar a todos y a todas en ese proyecto de trabajo común, en ese proyecto de desarrollo futuro. En esa línea, la Comisión de Fiestas quiso este año cambiar un poco la dinámica del pregón de la fiesta que al fin y al cabo es un acto para pregonar, para anunciar, para invitar a los eventos que se suceden en el mes de septiembre en nuestro pueblo con motivo de la Junta de San Miguel Alcaje. Digo, la Comisión pensó en cambiar un poco todo esto y en el sentido del pregón y darle un sentido más humanos y calma. Y en esa idea de exponer también a esas personas que están trabajando día a día con nuestros discapacitados, pues dan la oportunidad de que se expresen en este acto y que nos anuncien ellos, ellas, las fiestas de San Miguel del año 2000. Y digo ellas y no ellos porque son un grupo de mujeres que representan al colectivo de madres, de niños, niñas y de jóvenes que están integrados en este centro educacional, las que van a intervenir en el pregón. Y digo ellas porque los hombres no asumimos con facilidad el reto del futuro y muchas veces preferirán contarnos un poquito y duerme la realidad ante los problemas. Por tanto, me parece que también es una ocasión óptima para que los hombres, los que tengamos familiares con discapacidades, o los que no los tengamos, por suerte no los tengan, se comprometen un poquito más con el quehacer diario en favor del futuro y de las personas con discapacidad. Me parece que el sentido de este pregón va por ese lado y yo creo que lo que nos van a intentar es poner este colectivo, este grupo de mujeres, al fin y al cabo son su vivencia, de lo que día a día estoy poniendo para ellas el acompañar la vida de una persona que no puede ir por el mundo sola y que tiene que apoyarse en otras, siempre en las mujeres, para poder salir adelante. En este sentido, sin más, quiero también invitar a todos, a todas, a que sigan trabajando con el futuro de nuestro pueblo, a que sigan viviendo día a día la realidad de nuestro pueblo, sobre todo ahora que estamos en el segundo centenario de la celebración, de la creación de los taparroques de San Miguel y entramos también a celebrar en el año 2 del próximo siglo, el segundo centenario de la creación del municipio, digo, el compromiso de este trabajo común, hombres y mujeres, para sacar adelante también, porque se lo merecen, a los abatos discapacitados. Muchas gracias y les dejo con este colectivo de mujeres. Gracias. ¡Aplausos! 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 Buenas noches a todos y a todas. Hablamos en representación de un grupo de familias de Barcetillo, que comparten una realidad especial y distinta. Todas las madres que están aquí conmigo, tenemos un hijo o una hija con alguna limitación. Hace ya un mes, un lunes de agosto, la Comisión de Fiesta de San Miguel nos convoca a una reunión. Extrañados, comenzamos a preguntarnos qué teníamos nosotras que ver con esta comisión y con la fiesta de Barcetillo. Con nuestra mente nunca pasó la idea de pregonar esta fiesta. No estamos acostumbradas a recibir estos honores ni este reconocimiento. Nuestras primeras reacciones fueron de miedo, sorpresa, risas y muchos interrogantes. ¿Por qué yo? ¿Qué puedo yo apostar? Yo no soy capaz. No supimos qué decirles. Solo les pedimos tiempo para pensarlo. Y cuando nos quedamos a solas, juntamos nuestros miedos y nuestras misericordades. Sabemos que no tenemos estudios. Y a pesar de todo, decidimos que deberíamos aprovechar este reto y contarles nuestra experiencia. Hablarle a tu alma. En este momento, seguimos sintiendo miedo, pero hemos preparado este pregón con mucha ilusión y alegría. Nuestra intención, en definitiva, es poner en palabras nuestros años de silencio y apostar las cosas valiosas que creemos contribuirán a hacer de nuestro pueblo. Un pueblo que asume su realidad, que no la apunta y que no se engañe. Un pueblo que aprende y disfruta viviendo con su diversidad y que convierte esta forma de vida en enseñanza que transmite de padre a hijo y de pueblo a pueblo. Esta actitud ante la vida hace de Galsequillo un pueblo humilde y sabio. Por último, decirles que nosotras estamos trabajando duramente para transformar en realidad este sueño. Y les invitamos a ustedes a que luchen con nosotras por esta ilusión. Buenas noches. Nosotras nosotras juntar como fue el pasado en la vida de las mujeres de Galsequillo por nuestra circunstancia especial. Cuando nacieron nuestros hijos, nos sentimos haberlos vividos con alegría. Alegría, perdón. Inmediatamente, cada uno de nosotros nos preguntamos por qué en mí, por qué yo, nos sentimos culpables. Dios nos había castigado y vivimos esta culpa en soledad. Así nos enseñaron, esta era la costumbre. Escondíamos nuestros hijos, sentíamos con dolor las miradas de pena, las miradas de curiosidad, las miradas extrañas. Solas, una a una, por separado, fuimos luchando contra todos y fuimos aprendiendo a tropisones. Antes, los médicos no nos explicaban. Nosotras no sabíamos, pero además estaban negros y eran caros. Los psicólogos no los conocíamos y ni siquiera sabíamos que existían. En el pueblo, había pocos colegios, pero para nuestros hijos, estaban prohibidos. No tuvimos derecho a recibir ayuda económica. Y cuando las recibimos, no podíamos cumplir las necesidades de nuestros hijos. No sabíamos un gobierno en los organismos públicos, pero lo hacíamos. Y muchas veces pagábamos para que nos arreglaran los papeles. Nuestros hijos eran solo nuestros, de las madres. Eran solo nuestra responsabilidad. Su espacio era nuestra casa. No salían a la calle y no tenían amigos. No tenían derechos sociales, no tenían derechos a los colegios, ni a una vivienda, ni a una pala, ni a la atención sanitaria. Nosotras, casi todas recibimos la ayuda de nuestras madres. Pero fue muy doloroso. No compartí esta realidad con nuestros maridos porque ellos huían de ella. En el tiempo, con el tiempo, nos fuimos andotando. Nuestras fuerzas se fueron quebrando y de esta manera la resignación y la tristeza se instaló en nosotros. Pero bueno, esto ya pasó. Ahora es importante que oigan lo que tenemos que decirles. Dios no nos castigó como creíamos al principio. Dios nos ha puesto un sentido y un compromiso en la vida. Dios nos ha elegido para provocar cambios y para ser punto de respira en la construcción de una sociedad más justa. Para construir un pueblo que sea abierto, que integre sus diferencias, que acojan a los suyos, a todas y a todos. Somos la experiencia del pasado. Y ahora, en este presente, le entrego el testigo. Pero seguimos aquí para orientar, para animar, para decidir y para continuar. ¡Guida de un inglés! ¡No, no, no! ¡No, no, no! para analizar por donde seguir que le quie el amor para mi piel es para descanso para analizar y continuar no me hace falta que estés aquí no me loco no me loco no me loco no me loco mi amor mi vida no me loco mi vida Buenas noches nos toca a nosotras contar como es en el presente la vida de las mujeres de Barcequillo con esta circunstancia especial cuando nacieron nuestros hijos no sentimos haberlo vivido con alegría inmediatamente cada una de nosotras nos preguntamos ¿por qué a mi? ¿por qué yo? queremos que sepas que nos hemos reconocido en tu experiencia pero al igual que tú seguimos sintiendo miedo y como tú hemos intentado protegerlos defenderlos de todo y ante todo nuestra lucha comenzó cuando aceptamos nuestra realidad pero de tu experiencia y de mi realidad estamos aprendiendo que nuestro papel como madre no es el de proteger es el de despejar despejar el camino y el papel de nuestros hijos es el de caminar caminar por un pueblo que les permita la oportunidad de crecer de ser y de estar reconocemos que en estos momentos Barcequillo ofrece mejores condiciones que antes hoy conocemos mejor dónde están los límites físicos y cíticos de nuestros hijos la causa de sus enfermedades hoy podemos reflexionar y compartir con los médicos y profesionales nuestras dudas nuestras ilusiones hoy contamos con mayor información y esta nos autoriza a exigir lo que por derecho les pertenece hoy contamos con unos servicios sociales que nos están acompañando a despejar caminos a tirar muros y nos han ayudado a encontrarnos y a hacernos fuertes juntas hoy contamos con un centro de salud más cercano hoy nuestro pueblo poco a poco acoge a nuestros hijos están presentes en las fiestas en las acampadas en el teatro en el deporte hoy sabemos cuáles son las dificultades que la sociedad y nuestro pueblo tiene para acoger en igualdad de condiciones a nuestros hijos y ahora juntas estamos aprendiendo a encauzar nuestras fuerzas y a expresar nuestros sentimientos porque antes solo éramos islas perdidas por último queremos manifestarles cuáles son las cosas que nos ilusionan y las que nos llenan de esperanza tenemos la ilusión de compartir esta realidad y de saber que no es niña que es nuestra tenemos la ilusión de sentirnos apoyadas en los momentos duros cuando se nos agotan las fuerzas cuando nos debilitamos tenemos la ilusión en los jóvenes porque ellos saben romper barreras ellas tienen la fuerza y ellos construirán el futuro tenemos la ilusión de que nos mantenga las puertas abiertas abiertas para el cambio tenemos la ilusión de que nuestros hijos vivan en igualdad de condiciones en su pueblo, con sus amigos, en sus calles, en sus plazas, en sus colegios y tenemos la esperanza de que entiendas que estamos hablándote a ti que nos estamos refiriendo a ti que nosotros ya estamos en el camino solo necesitamos que tú también estés ¡Bien! 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 Este camino lo hemos enunciado Gerogina, Ana María, Eva, Saro, Carmen, Nieves, Ana Rosa, Mari Carmen, Eulogia, Amada, Francisca, Mari, Fina y Anita la que les habla Herminia y otras muchas más que por diversas razones no han oído estar hoy aquí con nosotras queremos terminar deseándose en este año 2000 en el que se conmemora los 200 años de nacimiento de nuestra parroquia disfruten en familia de estas fechas en honor a San Miguel Arcángel para que este nos proteja y nos permita seguir viviendo en este puerto, en este pueblo abierto, alegría y hospitalario por último solo nos queda expresar nuestro amor a nuestros hijos e hijas gratitud a nuestras familias y a ustedes, a la comisión de fiestas y al ayuntamiento que nos han ofrecido este espacio para poder pasar del silencio a la palabra y viven con nosotras ¡Viva Balcequillo! ¡Viva Salgué! ¡Viva Salgué! ¡Viva! Muchas gracias y hasta siempre ¡Viva Salgué! ¡Viva Salgé! ¡Viva Salgué! ¡Viva Salgué! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!